Oye, bueno, ¿y se puede saber ustedes dos a dónde van? Eh, vamos a ir a una fiesta de disfraces que nos invitaron. Pero si ya pasó... ¡Halloween! ¡Feliz guau, Ligdupo! No, ya, en serio, ¿en dónde es? ¿Y tú de qué vas, ma? Soy una bruja. Yo ya le dije que no tiene que ponerse un sombrero para que se sepa. Ni tú los cuernos. Claro que sí, yo soy un angelito. Bueno, a ver, Victoria, ¿a ti quién te dio permiso? Yo ya te dije que sin tu hermano no vas a salir. Pero si a Jiki también va, míralo, hasta está disfrazado. ¿De qué? De estúpido. Pero si no lleva ningún disfraz... ¡Exacto! Basta ya, Victoria. Te voy a dejar ir, pero te quiero aquí a las 12. Ah, bueno, entonces déjame cambiar. ¿Por qué? Pa' irme de cenicienta y a los de Kindle le ponen esa oda. Tienes hasta las 12 y da gracias que te voy a dejar ir. Punto. Y ya me voy. Sí, mami. Adiós. ¿Las 12 de hoy o de mañana? Yo creo que de mañana. ¿Qué pasa? ¡Muy! ¡Muy!